... He trabajado ya con Cibercomontarios en muchas actividades... ...y una de ellas, quizás de las más gratificantes... ...sean la que hemos venido a desarrollar aquí en esta localidad... ...viendo cómo se puede manejar un teléfono móvil para su utilidad... ...y su manejo. Tenemos en un laborato todo un montón de cosas que antes teníamos... ...con cargos separados. Esto que habéis venido a hacer hoy a nuestro pueblo... ...con nuestras personas mayores... ...nos parece muy interesante. Unos a los otros se motivan. Es una forma de estar en las redes... ...o de conectar con sus familiares... ...y de estar un poquito en el mundo de la tecnología. Que os damos las gracias por hacer esto... ...más en estos pueblos que tampoco tienen dónde ir... ...para poderlo aprender. Me ha parecido hermoso... ...el curso muy útil... ...muy necesario... ...y además completo... ...completo, completo que no... ...no le quedan más dudas a la persona. Han solucionado una serie de dudas para mí muy importantes... ...y me ha sabido a poco... ...necesito más clases. Ha 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 ha...